Y vamos a iniciar con información que ha sido también discutida en las redes sociales. La plenaria de esta semana fue irregular por un comportamiento inusual del diputado de concertación nacional Ciro Cruz Cepeda Peña, quien no pudo dirigir la discusión sobre uno de los temas cuando actuó como presidente en funciones. Se sospecha que el parlamentario estaba bajo los efectos del alcohol y ahora al menos espera una disculpa pública de su parte. El presidente Sigfrido Reyes dice que por problemas de salud se retiró del pleno y tuvo que dejar la sesión plenaria en manos de Ciro Cruz Cepeda, que mostró serios problemas para manejar la discusión de los temas. Muchas gracias. Entonces sometería a consideración el fondo de lo solicitado, ya que ya se aprobó la dispensa del trámite. Lo que estén de acuerdo en el fondo de lo solicitado, por favor, definitivamente. Perdón, compañero, le voy a dar la palabra a la compañera Lorena Peña por el orden. Era imposible no darse cuenta que algo pasaba con el presidente en funciones. No se supera el veto presidencial. Continuaríamos entonces con el siguiente punto. Sobre la consideración del pleno, la dispensa del trámite. Entonces yo le rogaría a un compañero que... O la voy a leer yo para no hablar tanto... Dice el señor... Por el orden. Su descoordinación llevó a los diputados de Arena a exigir orden y respeto para la sesión. Diputados merecemos. Y me parece también una falta de respeto que no haya ningún vicepresidente que también pueda apoyar en la dirección de esta sesión plenaria. Realmente es inaceptable, señor presidente. Algunos directivos creen que es importante que Ciro Cepeda aclare la situación. Otros piensan que el tema debe discutirlo la Junta Directiva. Pero sí yo lamento y le pido disculpas al país porque se haya dado una situación que no es una responsabilidad de la Asamblea, es una conducta personal, pero que al final de cuentas puede dañar la imagen de nuestra institución. Creo que es importante pedirle una disculpa, no a los diputados solamente, sino también al país, porque nuestro órgano de Estado tiene que tener autoridad y tiene que tener legitimidad y cualquier conducta indebida o conducta que afecte la imagen de un diputado afecta la imagen de todo el órgano legislativo. Presidente, vamos a tener que preguntarle primero al diputado Cepeda qué fue lo que sucedió. Si tuvo un quebranto de salud, pues tendría que haber ido a consulta y hacerlo del conocimiento de la Junta Directiva, porque se presta para que uno piense cualquier cosa, se presta para cualquier tipo de interpretación. Y hay diputados que dicen no hay nada que aclarar. Yo no pude notar ninguna situación anómala o algún estado en el que él se podía encontrar. La verdad es que él estaba en una votación bien complicada. El presidente Reyes dice que este inconveniente con el diputado Ciro Cruz Cepeda se discutirá en la Junta Directiva y si sus colegas así lo deciden, el caso podría ser informado al Comité de Ética, aunque por ahora no se habla claramente de sanciones. Y es que de acuerdo a los mismos diputados, el Comité de Ética no funciona. Desde su creación se lo ha sesionado una vez. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe, Bolivia. Bueno.